¡Suscríbete al canal! Aquí andamos, a ver si nos echamos unas partidillas Bueno, Sergio es un colega Que conocí en la quedada de Mayorcete, que también Fue quedada mía, pero bueno El caso es que, bueno, nos Conocemos desde hace poquito, pero La verdad es que es un tío de puta madre y me apetecía Bastante retarle A una batalla, la verdad es que he tenido en cuenta La mala suerte que tengo, seguro que me vas A pegar la paliza de su vida De mi vida, perdón Es que te lo digo en serio, eh No sé yo, no sé yo, porque últimamente Cada vez que juego, es en plan ¡Hostias, me voy! Hostia, es que, madre mía Vale, bien Me encantan los enanos, tío, ahora me están gustando Mucho Los enanos, yo todavía no los he probado, pero Está jugando hoy una multijugadora En un asedio y la verdad es que Para aguantar las filas están bastante Bien los enanos Están bastante bien, pero Luego las cargas, jugué una En campaña contra Voy con el caos casi siempre Y jugué una contra los enanos Y en cuanto le metes un par de lanzadas Con los caballeros del caos Ya se van fuera Ya, ese es un problema, pero bueno A ver A ver, ¿cómo ponemos esto? Pues nada, nosotros ya tenemos el ejército colocado, chicos A ver, ¿qué pasa? Como veis, está guapísimo esto, tío Ya está, ¿no? A ver A ver A ver A ver A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Tú qué pasa? Me tiene ese medio ejército ocultado, tío ¿Qué coño? ¿Caballeros del caos? Claro, hombre Habiendo dinero Habiendo dinero Pero es que esa es buena, ¿no? Esa unidad Es que la verdad es que no controlo mucho Los caballeros del caos la verdad es que están muy bien Están muy bien, tío Va, si tienes ahí todo el ejército, tío Sí, porque es que he buscado la altura Yo estaba buscando lo mismo, digo A lo mejor me vienes aquí por la colina Pero ya que te veo por allí Vamos a ir atacando Lo que pasa A ver, los caballeros del caos salen caros Pero están muy bien Están muy bien Salen caros, pero Retan bastante Es que el problema que he tenido yo Ha sido que He visto la altura aquí Y he dicho Mira, pues casi que con la artillería Bueno, es que es una hipo Oye, pero bueno, digo Con la artillería voy a tener Mejor Digamos, mejor visión Que Sí Que Digamos De ahí Aunque esté yo abajo Y pierda la posición en altura Pero bueno Sí, lo que pasa Que te estoy viendo Con demasiada Demasiado proyectil A ver Si me fundes a los caballeros Muy bien Pero si no A ver Los bárbaros del caos A ver La verdad es que son Son chustillas Son Carne de cañón Pero están bastante bien Sí, a mí me gustan Aguantan un poquito Y bueno A mí me gusta usarlos Si te soy sincero Hostia ¿Qué coño te has cogido? No jodas El cañón Eso jode Que no sabes tú bien El cañón del caos Revienta mucho Revienta mucho Tío Madre mía Y luego además Tiene Lo del cañón del caos Tiene una habilidad Macho Tiene una Que es en plan Para avanzar más rápido Y luego tiene una De En plan De que causa más daño De explosión Y esa Revienta bastante Cuando disparas Contra muchos grupos Vale Mis girocópteros Están sufriendo Demasiado Sí El tema de mi general Vaya mierda Que vaya mierda Colega Me he gastado mil En esa mierda Y no ha hecho nada Pero fíjate He echado unos jugadores A mis bárbaros Ya tío Pero es que no eran nada Pero es que mis barbas largas Son buenos O sea Me he gastado una pasta En ellos O sea Esta gente Me refiero Son bastante buenos Pero hostia Es que lleva barbas largas Tío Perfecto Perfecto Vamos al tema La verdad es que Joder Los mineros Contra qué son buenos Tío Ahora mismo No sabría decirte Creo que contra caballería Pueden ser buenos No lo sé Es que no sé No sabría Qué decirte Bueno no sé yo Contra caballería Porque Lo malo Es que lo de los caballeros Del caos Tío Aguantan bastante bien Contra Contra lanceros Y demás Entonces está un poquito Me ha jodido vivo La unidad esa De mil Hostia El tema de llevar Los del caos Lo bueno Que como llevan los dragones Estos y demás Tío Están muy bien Están muy bien Ya a ver Están bien Pero Joder A qué precio A los barbas largas Tío No puedo No puedo Me cago Me cago en la leche Joder ¿Yo qué te he dicho? Iba Voy a perder de sobra No No Yo creo que Bueno no lo sé No lo sé Depende Si te fundas Los barbas largas Sí Pues si no Pues entonces Entonces lo llevas un poco claro Porque me queda en la mitad O más Joder Los girocópteros Tío Me encantan En serio A mí me gustan mucho Las unidades aéreas De los enanos Bueno que realmente Son los girocópteros Lo que tienen Los barbaros del caos Son una mierda Pero bien gorda Madre mía Mira, mira, mira No te los pillo ni de coña Vas a hacer la carga Y me vas a joder en vida Ah, pues no Dios, qué suerte tengo Madre mía Nada, me ha pillado ahí Me ha cerrado Joder, de pelo de milagro Sí El problema es que este juego También tiene un poco De penalización En cuanto a Joder El puto general Coño Me han sobrado de estos De los siete Vale, perfecto Ah, y los cañones También me los han fundido Pues fíjate Que los cañones Tío No sé Los he tenido así un poco Pero tampoco te creas Que Los cañones Ha sido por lo primero Que he ido He dicho Si no, este No, pues no te creas No te creas Que han sido muy efectivos Lo que pasa que al principio Te he jodido un poco De caballería ahí Sí Ese es el tema Pero tampoco creo Que sean súper efectivos Al igual que el El tema este de El tema del general Y todo eso Eh, sí Yo creo que ya Está esto un poquito ganado Está ganado ya Bueno, pues No, muchísimas gracias Por jugar conmigo aquí Vamos a echar más O sea que En algún momento Vamos, por no decirte Que a la siguiente Seguramente me vas a ganar Lo malo Con esos fondos Tío Me podría haber pillado He dicho A ver si cojo más unidades ¿Sabes? Pero si me hubiese pillado Una más de caballeros del caos Con eso ya Es que los caballeros del caos Son buenos, eh Jodido Es que te aguantan Te aguantan ellos solos, macho Te aguantan ellos solos A ver si voy con el general Que lento va, por cierto A ver Pues nada Ya partiré aquí Vamos a subirnos aquí A la posición elevada La verdad es que Otra cosa que no me mola un pelo Es el tema del cañón O sea, el tema de los cañones O sea, la verdad es que Ese cañón A ver, es uno Entonces no es muy efectivo Ese es el problema que tiene O sea, a ver Llega a ser efectivo Hasta cierto punto ¿Sabes? Sí, le falta Que fuese una dotación Más que En plan Si fuesen tres cañones La unidad Sí, tres o cuatro Harían mucho daño Lo que pasa es que Claro, tú Le enchufas a Tú ahora mismo Le enchufas a uno de estos Le enchufas a una unidad O a un héroe Tío Y te lo cargas Claro O sea, ese es el caso La verdad es que Joder Y el tema es que El tema de los dragones Y todo ese tema También es bastante Anda, mira Un hechicero Joder, este Madre mía Oye, pues este El hechicero que tiene Será especialista seguramente En infantería Cuerpo a cuerpo Me imagino ¿Cuál dices? ¿El que va montado? Sí No, el otro El otro sí Y además es de De la muerte O sea, bastante Lo que pasa es que ya Bueno Se ha intentado Bueno, pues eso te voy a decir Que eso nos pasó ¿Te acuerdas el otro día Que no ganas? Bueno, no El otro día sí ganamos Tú y yo Porque nosotros hemos echado Partidas en plan Dos versus dos Y hemos ganado unas cuantas Sí No, la verdad Salvo la última Que fue un debacle continuo Bueno, eso ¿Te acuerdas de esa? Sí, sí Eso casi mejor que ni recordarlo La verdad Aquella partida fue buena Porque con el tema De la caballería Y todo eso La verdad es que me molaría Ver en plan Joder, está aguantando Aquí el cañón Ya ves, chaval Una de caballería bretoniana Imperio Con el caos Joder, es que eso ya Pues ahora hacemos más partidas Hostia, estos no son humanos Son como Son enanos, ¿no? Enanos Enanos del caos Joder Pues nada Chicos La verdad es que Bueno Lo he dicho Darle un buen like al vídeo Y bueno Decidme si queréis Que haga más vídeos Con aquí el colega Sergio Que la verdad es que es un crack Sergio Sergio O sea, me refiero Tengo otro colega Que se llama Sergio Vale Sergio Que bueno Pues se ha grabado conmigo Rome 2 y tal Y bueno pues Que no es él Vaya Es otro chico Entonces bueno Que la verdad es que Por mi parte Quiero seguir grabando contigo Y la verdad es que Me mola mucho Es el hecho de que Somos los dos unos mancos O al menos Yo me considero un manco Y tú no eres malo Lo que pasa que Nos queda echarle horas Sí Pero bueno Yo lo del tema multijugador En campaña Sí, en campaña Te hago partidas Pero Claro, es que En campaña tío Yo soy malísimo O sea, pero malo Malo de cojones Así que nada Lo he dicho Muchísimas gracias Para todos por verlo Muchas gracias por estar aquí Sergio Y nada Darle un buen like al vídeo Y adiós